Boris Peña, gobernador encargado del departamento del Chocó, dio detalles del nuevo acuerdo que se pactó con los más de 200 trabajadores que protestaban desde hace dos días en las instalaciones de la gobernación. Primero aclarar que la gobernación del Chocó desde el inicio de su periodo ha tenido la mejor disposición para el pago de estas deudas. Sabemos que son deudas que se deben de cancelar por a través de apoderados judiciales y no obstante eso la administración ha hecho ya dos pagos que ascienden a la suma de 1.400 millones de pesos. En dos oportunidades se hicieron pagos por 700 millones de pesos. Para el día 5 de agosto se tenía el compromiso de girar 400 millones de pesos, los cuales no pudieron haber sido girados por un tema de flujo de caja. Nosotros hoy nos estamos sentando a la mesa diciéndole a los trabajadores de los centros de salud que tenemos toda la disposición como gobierno departamental y por instrucciones precisas del señor gobernador, el cual hoy no puede estar por agenda nacional, en la cual está en reunión con el presidente. Instrucciones muy precisas en donde se nos ha dicho que el día 15, que es el día en donde terminan de entrar las transferencias de la gobernación, se deben estar haciendo los giros desde la fiducia a la salud en liquidación para hacer el pago. Es que el compromiso viene desde la cabeza y él como ordenador del gasto ha dado el compromiso irrestricto de cumplir. Y nosotros como empleados de la gobernación y hoy con el mandato que tengo como gobernador encargado, lo que estamos dándole es el parte de tranquilidad a todas estas personas aquí, familias de chocuanos, que necesitan por demás su dinero, ¿de qué vamos a cumplir en eso? Bueno, ¿el compromiso que hay es que se realizará todo el pago o apenas será un porcentaje? No, las cuentas que ya estaban montadas. Nosotros teníamos dos cuentas, una por 100 millones y otra por 300 millones de pesos. Antes del acuerdo, unos en sillas, otros en colchonetas y hasta en el piso, amanecieron decenas de extrabajadores de diferentes centros de salud del departamento, como protesta al no pago de sus acreencias. Estamos en la gobernación del departamento del Chocó, estamos viendo como los extrabajadores de los centros de salud en liquidación están pasando la noche hoy en las instalaciones de la gobernación. Es una situación indigna ya que nos dejaron los baños cerrados para que no los utilizáramos. Estamos pasando muy mala noche, pero aquí vamos a estar hasta el momento en que se nos escuche y se nos cancelen las acreencias por sanción moratoria e cesantías. Ana Ruiz, desde hace nueve meses, padece las duras y las maduras para sostener su hogar y dice que no callará su voz hasta que le cancelen sus meses de trabajo. Y nosotros ahora lo que estamos exigiendo es que nos paguen sus acreencias que nos deben porque nos estamos muriendo. Hay muchos compañeros que ya murieron y ni a los hijos ni a ningún familiar le han pagado cinco centavos. Entonces nosotros lo que queremos es que nos paguen su dinero. Ya dimos parte de su vida al gobierno, dándole salud a la gente. Entonces, ¿por qué no nos deben de pagar sus acreencias? Eso es lo que nosotros necesitamos. Y hasta que no nos paguen, no desocupamos. Hace diez años y no nos han pagado y tenemos hijos estudiando y necesitamos la plata para la matrícula. Desde este jueves, la atención en la gobernación del Chocó se reanudará para el público. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias.